Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Cisternas, responsable de formación y análisis para Admirals Latinoamérica. Te compartimos el siguiente video análisis a la espera de la entrega de resultados trimestrales para la empresa Meta, la empresa de Mark Zuckerberg que cotiza en el Nasdaq, que como les decía el día próximo, miércoles 25 de octubre de 2023, presentará sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año en curso 2023. Primero que todo, concentrar información importante, el valor de la acción en lo que va del año ha crecido un 160%. Vamos a ver ahora con pantalla compartida mostrando niveles de gráficos diarios si podrán los beneficios eventuales que conozcamos en la próxima entrega de resultados justificar la meteórica subida de las acciones de la empresa de Mark Zuckerberg. Vamos a compartir entonces pantalla para que puedan ver precisamente la ventana de gráficos, en este caso, provistas por Trading Bio a través de nuestra plataforma nativa de Admirals. Ahí como la pueden estar viendo entonces, primero que todo, información. Se prevé que los beneficios de este trimestre asciendan a 3,61 dólares, lo que supone un aumento considerable con respecto a los 1,64 dólares que vimos en octubre del año 2022, periodo en el que, por cierto, las acciones tocaron fondo, o sea, más bajo no han podido cotizar en aquel entonces. También, en paralelo, se espera que los ingresos repunten, alcanzando los 33.400 millones de dólares, en contraste con los 27.700 millones de dólares del mismo trimestre, pero del año 2022. Ahora, las métricas que tenemos que tener presentes los aspectos clave a vigilar cuando conozcamos la entrega de resultados correspondientes al tercer trimestre del año en curso por parte de la empresa Meta, es primero que todo el crecimiento de usuarios activos en la plataforma, en la red social, que se espera que sea uno de los aspectos más importantes a vigilar. También las inversiones que ha realizado la empresa de Zuckerberg en el metaverso. La empresa ha realizado considerables inversiones con desembolsos de dinero en efectivo, inversiones de capital, y la atención también se va a centrar en si estas inversiones recientemente señaladas están generando o generarán beneficios en corto y mediano plazo. En paralelo, también se han estado observando redes sociales de pago por parte de la empresa de Zuckerberg, que mantiene un gran interés por la posible transformación de los ingresos, no solamente en usuarios activos o en el metaverso, sino que también en tener una red social de pago, no solo procedentes desde la publicidad, como les indicaba recién, sino también de los usuarios que puedan tener suscripciones. Ahora, eso último se tiene que estar viendo, por supuesto, si en que se va a materializar o no. Sin embargo, los aspectos a observar con respecto al metaverso y al crecimiento de usuarios activos son los números más importantes que tenemos que tener en consideración con respecto a la acción de meta. Ahora, están en un precio alto, como podemos ver acá, en la resistencia que hemos marcado, perdón, en el soporte que se posiciona acá en los 122,49, los 122,5 dólares, ¿verdad? Son los mínimos de este año y que casualmente, coincidentemente, obedecen a la primera cotización del año 2023 para el 2 de enero. Y si se fijan de ahí en adelante, si trazamos acá a ver canales paralelos, podemos ver que de ahí en más, la tendencia solamente ha ido al alza con un pic que se posiciona precisamente en la cotización, acá vamos a marcar el canal, en la cotización del pasado 11 de octubre, en que alcanzó precisamente los 330 dólares el valor de cada título. Ahora, el valor está alto, por supuesto, pero sin embargo, el valor razonable, el precio objetivo en el que podría posicionarse, la acción de meta, está en torno al horizonte de los 360 dólares por acción. Esto sugiere un potencial alcista de crecimiento de aproximadamente un 15% más. Ahora, como les decíamos recién, se entiende que las acciones están cotizando actualmente en niveles altos, mucho más altos de lo habitual. Esto sugiere que ya una parte del movimiento anual ya se realizó, ya se produjo, pero sin embargo, como les decía recién, al menos por aportes técnicos, vemos que todavía le queda un potencial de crecimiento en torno al 15%, que va a estar particularmente supeditado, creemos nosotros, a la entrega de resultados del próximo miércoles 25. De hecho, sin ir más lejos, voy a marcar aquí con un lápiz para que lo puedan identificar con facilidad. Miren, acá tenemos la primera entrega de resultados por parte de la empresa de Zuckerberg, y acá, voy a marcarlo nuevamente, a ver, voy a marcar nuevamente acá, tenemos la segunda entrega, precisamente hacia fines de julio que el sector tecnológico se tomó los mercados, precisamente, y lastró al Nasdaq positivamente en aquel entonces, donde bueno, además también recalcó la entrega positiva de resultados de Nvidia, que también lastró al índice Nasdaq con un alza particular, ¿verdad? En contraste con el SP500 o con el Dow Jones, que son dos de los tres índices referenciales en Wall Street. Entonces, tenemos estas dos referencias, tenemos esta escalada de precios, vemos que todavía queda un rango de aproximadamente 15% en donde el precio podría seguir experimentando un alza totalmente, afecto, por supuesto, a la entrega de resultados del próximo 25 de octubre. Aunque la elevada valoración de las acciones sigue siendo motivo de preocupación, la ventaja competitiva que tiene Meta Curadera es que sigue siendo un factor positivo, y la empresa posee numerosas oportunidades de diversificarse en base a lo que les comentaba anteriormente. El metaverso, la posibilidad de tener una suscripción por medio de paga, en diferenciación con usuarios que ocupen la aplicación de manera gratuita, y otro sin fin de alternativas de crecimiento y expansión diversificada. Ahora, correcciones técnicas las vamos a ir marcando inmediatamente a través de los siguientes soportes que vemos acá materializados con fuerza, primero que todo en los 305,6 dólares para el valor del título, y también, bueno, vemos además del valor en que se cotiza actualmente correcciones acá técnicas también en niveles de 320, quizás como un objetivo previo, y bueno, en caso de encontrarnos quizás con datos quizás que estén muy por debajo de las expectativas de mercado, ya tendríamos que venir a buscar nuevos mínimos por debajo de los 300 dólares del valor del título, amparados en precios y zonas clave que respetó hacia finales del mes de septiembre, donde además también el calendario macro de Estados Unidos cobró un protagonismo importante. Dichos estos niveles a considerar, siempre te invitamos a que tomes todos los resguardos necesarios a la hora de operar en mercado, no olvidar que el reporte de Meta, como de la gran mayoría de las empresas que entregan sus resultados trimestrales, lo hacen post cierre de mercado. Meta no va a ser la excepción, cuando conozcamos los resultados del mercado va a estar cerrado, por ende, el impacto de las cifras que conozcamos los verás materializados en tu plataforma de trading en la apertura del día siguiente, por ende, te invitamos desde ya a que gestiones tu riesgo de la mejor manera con este video análisis que hemos realizado exclusivamente con la finalidad de apoyarte en tu propio análisis y que esto te haga llegar a una conclusión propia a la hora de hacer análisis técnico y de operar en los mercados. Soy Sergio Cisternas, responsable de formación y análisis para Admirals Latinoamérica. Espero que este video te haya sido de ayuda. Saludos. Admirals Latinoamérica.